Hola, mi nombre es Ana María Zapata, soy líder agronómica para Yara Colombia en el cultivo de la caña de azúcar. El día de hoy estamos ubicados en el lote experimental justo al costado de la planta de Yara en el municipio de Yotoco. Ahora quiero presentarles la tercera fase de nuestro sistema de diagnóstico y monitoreo llamado AdFarm. AdFarm es una aplicación y una herramienta que el agricultor puede utilizar para monitorear su cultivo en tiempo real. Obtendrá imágenes satelitales cada 3 a 5 días en las cuales puedes medir los niveles de nitrógeno en tu plantación. También los niveles de biomasa e incluso generar mapas para aplicación de fertilizantes por tasa variada. Ahora quiero mostrarles cómo fácilmente puedo crear este lote en mi aplicación. Inicialmente lo ubico por el municipio más cercano, en este caso sería el municipio de Yotoco. Y acercando la imagen, ubico mi lote, creo el polígono y le pongo su respectivo nombre. Inmediatamente el satélite empieza a arrojarnos la información y las imágenes que tenga sobre él, las cuales se irán actualizando de 3 a 5 días. En estas imágenes podemos observar los niveles de nitrógeno en una tabla de colores de claro a oscuro, en el cual va de menor a mayor también y poder tomar decisiones con respecto a esto. Otra de las herramientas que nos puede brindar es la cantidad de biomasa que tenga en mi lote, lo cual repercute en la decisión para en resiembras. Y por último podrías crear mapas para aplicación por tasa variada de fertilizantes, buscando así optimizar los recursos de tu finca. Como podemos ver, Adfarm nos brinda información completa y complementaria a nuestras visitas a campo. Por ejemplo, cuando yo hago una visita y observo algunos problemas en la plantación, en estas imágenes puedo corroborar el alcance de ellas. Y también, si hago algún tipo de aplicación, con el tiempo puedo ir mirando la respuesta que mi cultivo me va dando. En nuestras visitas a campo, si observamos algún inconveniente en la plantación, podemos compararlo con las imágenes satelitales y ver el alcance de estos problemas. De manera complementaria a nuestra herramienta de Adfarm, tenemos instrumentos de medición in situ, como lo es el Entester, el cual nos brinda información sobre los niveles de clorofila y de nitrógeno en tiempo real. Con esto podemos tomar las mejores decisiones de forma oportuna. Los invito a que aprovechemos la herramienta de Adfarm para tener los mejores resultados de su cultivo y mejorar la rentabilidad de su negocio. ¡Suscríbete al canal!